Mi leña, de ti nunca te olvidas Tus ojos con mi sonrisa me haces bien feliz Bonita, que estás con tu carita Y cuando tu me miras me haces lo de ir Quiero estar siempre a tu lado Vámonos a dar a mi mano Vámonos lejos de aquí Quiero darte todo lo bueno El amor está porque lo siento Siento que te quiero así Vámonos lejos de aquí Vámonos lejos de aquí Vámonos lejos de aquí Mi leña, de ti nunca te olvidas Tus ojos sin sonrisa me haces bien feliz Bonita, que estás con tu carita Y cuando tu me miras me haces lo de ir Quiero estar siempre a tu lado Vámonos a dar a mi mano Vámonos lejos de aquí Quiero darte todo lo bueno El amor está porque lo siento Cierto que te quiero así Tij� everyone Tienes picking darüber Quiero estar siempre en vuestro Chicos aúnmalo Quiero estar solo họ Tienes picking Me sostienes Para seguirme Juntos Que quieres Tienes Gracias.